Un bombón para ti Un bombón sabroso, un bombón para ti Un bombón, ¡eh! Un bombón para ti Un bombón sabroso, un bombón para ti Un bombón, ¡eh! Cuando salgo de parranda En busca de un buen rumbón Derrinche se forma en casa Si yo no traigo un bombón Un bombón para ti Un bombón sabroso, un bombón para ti Un bombón, ¡eh! Un bombón para ti Un bombón sabroso, un bombón para ti Un bombón, ¡eh! Y a besos de cariñitos Alegran su corazón La mujer ya no me mira Si no le traigo un bombón Un bombón para ti Un bombón sabroso Un bombón para ti Un bombón para ti Un bombón sabroso Un bombón Bombón de chocolate ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!